En este instante el segundo Se va quedando, quedando No podemos la caerá Y va rotando, va rotando Con de los guita, la verdad Con el mojito en la viento Y sí, sí, sí I don't need a fight even Soothsayer And I don't need a fight even Soothsayer I don't need my violence as long as I get it ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!